Atención, en la región de Magallanes, la boleta del agua va a aumentar su valor en 3% desde este mes de abril, por el reajuste del IPC. A pesar de esto, se espera que en diciembre de este año la tarifa se reduzca. Y TV Patagonia con la nota. Sorpresa para muchos causó este papel que acompañaba este mes la boleta del agua. La tarifa informaba que a partir de abril se deberá pagar 3% más en el ítem agua, producto del reajuste del índice de precios al consumidor. Terrible porque viviendo la situación que estamos, si bien es cierto han sido bastante flexibles por lo que me he enterado con respecto a los pagos, que no ha habido cortes ni nada. Pero yo creo que viviendo la situación en la que estamos no tendría por qué ser de esa manera. Las tarifas están basadas en unos polinomios que incluyen el IPC, el índice de precios al exterior y índice de precios nacional. Cuando hay un aumento en estos índices, gatillan que el polinomio implica que aumentan las tarifas y por lo tanto esa es la indexación que hay. Esta indexación es el mecanismo que permite mantener el valor real de la tarifa. Este proceso de indexación es autorizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a su vez es informado a todos nuestros clientes. Se aplicará a Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Es poco clara porque uno no sabe de repente por qué te están cobrando y a veces te cobran aparte, ahora están cobrando el IVA aparte. No es que de un día para otro se hayan subido los precios porque sí, digamos, o porque haya un mayor costo. Entonces la idea es un poco explicar, digamos, que esto está contemplado dentro del pliego tarifario y es una situación normal. El último proceso tarifario se cerró el mes de noviembre del año 2020. En diciembre de este año y hasta el 2026 el precio del servicio se reducirá en un 3%, por lo que este aumento se mantendrá durante ocho meses. ¡Gracias!